Fresas de psicología oscura, ¿qué te dejarán pensando? La disciplina. Esta es mi favorita. Generalmente es la única parte de este curso donde la menciono, pero la disciplina es la llave maestra hacia la riqueza. La disciplina es la llave maestra hacia la riqueza. La disciplina... La disponibilidad de hacer lo que sabemos que debemos hacer, cuando debemos hacerlo, nos guste o no nos guste, es la llave importante de nuestro éxito. ¿Por qué las personas fracasan? No es un milagro, no es un misterio. La razón por la que las personas fracasan es porque no están dispuestas a hacer lo que es necesario. No quieren pagar el precio. La mitad del tiempo, las tres cuartas partes del tiempo, no saben lo que quieren y aquellas que lo saben no son capaces de disciplinarse. Así que cuando esté viendo la televisión o cuando conduzca oyendo el radio en lugar de oír programas instructivos grabados, deberá preguntarse en forma muy honesta. Pensando en la maravillosa vida que puede disfrutar y pensando en todas las cosas que quiere, ¿esto me lleva hacia ello o está alejándome de ello? Porque la verdad de las cosas es que todo lo que no lo lleve hacia su meta, todo eso lo está alejando de su meta. Nada es neutral. Todo cuenta. La arena del tiempo está corriendo. El reloj, el metro continúa en este momento. Un muy buen amigo mío dijo, recuerden que esta vida no es un ensayo de nada más.